Los servicios de bomberos estadounidenses siguen luchando contra los incendios presentes en el oeste del país, tanto por tierra como por aire. Más de una decena de focos se encuentran activos en California, Oregon y Washington. Además de la desforestación, han causado importantes daños materiales y víctimas mortales. Con el calor y la sequedad como grandes aliados, el fuego amenaza, según las autoridades, a unas 800 viviendas. Por lo tanto, se ha procedido a realizar evacuaciones controladas en las zonas más peligrosas.